Música Música Han sido ustedes que no nos han acompañado en este largo camino a nosotros y a nuestros familiares que luego van a dar su decisión, mañana lo van a comunicar. Lo más probable es que logramos lo que ellos estaban buscando, lograron su objetivo, le doblamos la mano al gobierno. Música Tenemos claridad de que esto no es un tema humanitario de ellos, tenemos la claridad de que la presión social influyó mucho, la presión social, la presión que ejerceron todos ustedes en las movilizaciones. Por eso quise dirigirme primero a ustedes para darles las gracias, porque nos acompañaron en un largo camino. Pero sabemos que... Música De todas formas, de todas formas hay que dar las gracias siempre, hay que ser humilde y por eso les doy las gracias a todos. Música Como dije, no es solamente por un tema humanitario que, como dicen ellos, la presión social ejercida por ustedes, la que logramos dar, logramos doblarle la mano a este gobierno. Música También esto, yo sé que esto no para aquí, esto continúa y mientras haya un preso político Mabuche encarcelado, tenemos que seguir luchando por ellos. Hoy día ya logramos nuestro objetivo, mañana va a haber otro objetivo que lograr con otros presos políticos. Más, más, más. Más, más.